¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Muy bienvenidos. Como ustedes saben, nosotros nos damos un permiso una vez a la semana o cada 15 días de hacer una revisión de prensa internacional sobre temáticas fundamentales que deberían ser tratadas en nuestro medio. Nos sorprende profundamente, sin embargo, que el tema de la crisis económica de la Argentina se esté desoslayando, dejando pasar de lado como si esto no fuera realmente un hecho que podría inclusive afectarnos a nosotros como país vecino. Y es que la Argentina está viviendo una crisis económica creo que nunca antes vista. Y sabemos que los argentinos han pasado momentos muy amargos, han tenido su crisis tango, han tenido su corralito, pero esto cada día que pasa se pone peor. Como siempre los políticos hacen juegos maquiavélicos y se olvidan de una población que todos los días come, de una población que todos los días sufre. Hablan de millones, hablan de dinero, que se prestan una danza millonaria, pero al final nadie se acuerda del pueblo mismo. Tenemos una nota que hemos logrado de un canal argentino, de gente que está comprometiéndose a finalmente visibilizar esta crisis. Y es sorprendente, se llama la feria de la crisis, la nota que les voy a presentar. Es una miseria donde la gente está vendiendo sus artículos que ya no usa, o sea, si tengo tres poleras venderé una. Van a recolectar de los barrios más acomodados ropa usada, la sacan de la basura, luego la llevan a esta feria y la venden. Están empezando a comprar, profesores, gente con formación, pero cuyo sueldo no le alcanza, la basura que botan los supermercados, los fideos que ya están hechos polvo o que ya nadie los va a comprar. Esa basura la están yendo a comprar. Dicen que es el shopping de los humildes. Y es que de verdad, cuando veamos esta nota, usted se va a dar cuenta de qué sucede en la Argentina. Adelante, por favor, la feria de la crisis. No nos queda otra para poder llegar a fin de mes. ¿Robado o no robado? Claro, uno viene por conveniencia. Esto viene a ser el shopping del pobre. Yo hace muchos años que estoy acá en el barrio. ¿Puede ser que cuanta más crisis tiene el país, más revienta este lugar de compradores? Sí, sí, sí. Actualmente la gente viene de todo lado. Lo que sí puede ser de que ocurra, de que algunas cosas que sean sustraídas en la vía pública de alguno de estos chicos malos. ¿Robadas, decís? Robadas, que se vendan acá. ¿Algunos motores y algunas autopartes hay? Sí, sí. Hay. Siempre hay. Si quiere ir a comprar ese motor que está por acá tirado en la esquina, ¿me lo venden así nomás o tengo que ser un conocido del barrio? No, 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 no. Te venden lo que vos quieras. ¿Qué estás haciendo? Estamos vendiendo hamburguesas. ¿Hamburguesas? Sí. ¿Directamente acá desde La Chata? Sí. Los 10 panes más las 10 hamburguesas, 100 pesos. Se arma la feria y bueno, hay mucha gente que pasa caminando por acá y es donde más se vende. Buscamos siempre la gente, los barrios bajos. ¿Hay buen laburo? ¿Laburo? Yo, ¿sabés qué? Tengo dos manos, dos patas de laburo todos los días, amigo. ¿Entendés? ¿Laburo todos los días? ¿Y por qué a veces, viste, que hay problemas como que no se puede demostrar cómo se labura? Problema nada. Te voy a decir algo, el municipio, gracias a Dios, lo deja laburá. Sí. Sea del kirchnerismo, macrimo, el que venga, siempre lo dejaron laburá. ¿Entendés? Y yo te agradecido, yo laburo acá en Quilmes, soy de Loma, laburo en Quilmes. Yo vengo fruta ahí. Gracias a Dios, el municipio siempre me dejó laburá. Yo vengo todos los sábados, todos los sábados. ¿Y algo te llevas? Miércoles. Y siempre yo algo me llevo, me llevo esta maniquita, me llevo este osito para mi mujer. Y acá encontrás todo. ¿Sí? Lo que sea. Robado, no robado, estás siempre acá. Comprá, uno viene por conveniencia. ¿Hay alguna manera de darte cuenta si lo que estás comprando es robado o no? ¿O es confiar? No, yo vengo y no me fico si es robado o no, ¿entendés? Lo veo en mi necesidad, no sé, en lo que yo puedo llegar a pagar, ¿entendés? Por ejemplo, un pedazo de un motor o un guardabarro. Una óptica, ponele. Una óptica acá la conseguí por 120 pesos, no sé, para decirte un ejemplo. ¿Y en un lugar formal? En un lugar formal la tenés que conseguir arriba de 1.500, 2.000 pesos. Soy docente de Lomas de Zamora. ¿Y no te alcanza? No me alcanza, yo cobro 10.000 pesos. 10.790 es mi sueldo. ¿Y acá, por ejemplo, qué compras? Compro los fideos que tiran los supermercados, la basura. Permiso, ¿eh? Te quiero mostrar. Es una mezcla de todos los fideos y toda la gente que comemos. Porque mirá, tenés, de hecho, a ver, de los más chiquititos, cabello de ángel, espagueti. Y uno se rebusca como puede. O sea, los supermercados lo tiran. Y supuestamente sí. Mi marido la acaba de comprar y no nos queda otra para poder llegar a fin de mes. Es más, no llegamos a fin de mes. Esto viene a ser el shopping del pobre. Nosotros no podemos ir al abasto. ¿Me entendés? Tenemos que venir acá. ¿Qué vienen a comprar o qué vienen a hacer en este lugar tan popular? Siempre venimos a ver qué hay barato. ¿Y qué hay barato? No, a veces encontrás ropa nueva a mitad de precio. ¿Ah, sí? Sí. ¿Tanta la diferencia? ¿50%? Sí. En este lugar se vende mucha ropa usada. Fijate, ¿eh? Esta camperita, por ejemplo, mirá. 100 pesos dice la oferta. La voy a agarrar. ¿Sabemos la historia de esta campera? Esta es de mi sobrino. ¿De tu sobrina? Sí, me regaló para que yo lo venda. Como no tengo otro trabajo, la rebusco en la feria. ¿De dónde sale todo esto que venden? De esto salimos todo el tacho, amigo. Mirá, vos lo que ves... ¿El tacho basura? Todo el tacho. La bici, mirá, todo esto, lo que vos ves, todo esto, el tacho. Vos vas a la calle, vos a Capital, Independencia, Ruedadio, todo eso. Y eso te da plata, amigo. En una semana hacemos plata. Y vos esa ropa usada la sacaste de la basura, estaba tirada en la calle, la pones acá. ¿Te la compran? No, manzana. ¿Te la compran bien? Te compran todo, amigo. Yo me corto la uña acá y yo la vendo. Imaginate lo que vendemos. A ver, decime el precio. 10 pesos. ¿Usted qué? 10 pesos. ¿Dónde es 5, doña? No, chalequito. ¿Vos te querés acordar? Cuando te querés acordar, ya sí, tenés 700 pesos, 800 pesos. Este lugar, en el corazón del conurbano, explota de gente y explota de cosas raras, ¿eh? Fíjate. Este, el sector de las herramientas, ¿eh? Si girás acá y van a ver que me choco con gente todo el tiempo, de la enorme cantidad de personas que hay, fíjate que encontrás. Mirá, vasos, portarretratos, desde lapiceras, ¿sí? Combina 5 pesitos, 4,99, hasta ollas, ¿eh? Y si te vas más para el fondo, también calzado. Les presento al resucitador de zapatillas y su cliente. ¿Qué traés? Traigo unas zapatillas para reparar. Recontrarota. Y le está para allá, para hacerse bolsa. ¿Y qué querés? ¿Que te tire un mato? No, y que me tiro que sea 2 o 3 meses de mato, que pueda azafar, porque con el sueldo que tengo no me alcanza. ¿Cuánto sale un laburo como el del señor, que tiene que arreglar un poquito esta zapatilla? Hay que poner el parche por adentro y hay que coserse a los 120, más o menos. 120. Era el más barato que la salada. ¿Qué es lo más barato? Dos choris por 60. Dos choris por 60, perfecto. Contigo la 70, tenés vacío la 80. El rey del choris nos trae el famoso choris. Esperá, vení, vení, quedate que lo probamos, a ver cómo es esto. Mirá lo que es esto. ¿Qué problema hay? La verdad está espectacular. Buena calidad, se puede confiar, porque viste que siempre hay polémica con eso. Nosotros lo fabricamos, nosotros compramos la carne, y lo trabajamos nosotros. Contame tus precios. ¿Tus precios qué? Dos kilos manzana, 40. Perfecto, buen número. ¿Qué compras siempre, por ejemplo? Manzana, tomate. ¿Buen precio? Muy buen precio, y la verdad que me caería muy bueno. ¿Viene mucha gente? Por supuesto. Porque es impresionante la cantidad de personas que están cruzando para todos lados. 10 de miles y va a ser emergentes. ¿Y vienen por los buenos precios? Muy buenos. ¿Cuánto pagaste en Capital? Dos manzanas, 50 mangos. Dos manzanas, 50 mangos. ¿Acá? Banana, dos kilos, 20. Ya la bajamos. Hablando de rebusques, mirá lo que encontramos en el medio de la calle. ¿Una bacha? Una bacha tirada de reciclado y de Capital, de 11. ¿Vos sos cartonero? Soy cartonero. ¿De hace mucho tiempo? Hace 22 años. ¿Y esto dónde lo encontraste? En Capital, en 11. ¿A cuánto me lo vendés? 100 pesos. Si te digo, tengo 80. No lo llevas. Me llama la atención, por ejemplo, este, ¿sí? Que es un pincel roto, porque obviamente estaba en la basura. 20 pesos. 20 pesos. 20 pesos. ¿Cómo ves esta feria en el medio de crisis económica? ¿Viene más gente? Se llena la gente acá. La gente viene a rebusque acá. ¿Vendés estufas? ¿Puede ser? Bueno, sí. Estas las consigo, por ahí las encuentro, digamos, y las traigo y las pongo a vender acá. ¿En el medio del invierno viene bárbaro? Y vienen bien, sí, porque hay muchos por ahí las reparan. ¿Cuánto te llevas? ¿Te llevas 500 pesos? ¿Te llevas 1.000 pesos? No, 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 no. Hoy en día, hoy no. Antes por ahí vendía, salía cosas, pero hoy por hoy no. ¿Cómo vas aumentando los precios en relación a la inflación? No, no, acá no aumenta, no, no. Al contrario, tenemos que bajar para poder vender. Llegamos acá al sector de los electrodomésticos. Fíjate, ¿eh? Desde heladeras y muchos, pero muchos, lavarropa. Que se les van sacando las partes. Y algunos vienen a buscar, por ejemplo, solo la carcasa. O los cables de adentro. Un lavarropa promedio. ¿Cuánto está saliendo? Más o menos. 4.500, 5.000. Bien. ¿Y andan todos? Sí, con garantía de 6 meses. ¿Dónde se encuentran esos que están, por ejemplo, un poco más golpeados, pero que ustedes los reparan y los venden? Y los traen a chatarreros. En este lugar no solo hay compra y venta, también hay entretenimiento. Se armó un show en vivo, ¿eh? Acá. Triste, ¿no es cierto? Realmente es sorprendente por lo que está pasando en la Argentina. Un país con tanta bonanza, muchísimos años siendo de repente un referente aquí en Latinoamérica. Pero ellos se recuperan, se recuperan rápido. Sin embargo, usted seguramente está haciendo las últimas compras del colegio de sus hijos, comprando los últimos libros. Escuchar que la Argentina tiene una canasta escolar, que no está pudiendo enviar a sus hijos al colegio porque no pueden comprarle las zapatillas que los niños necesitan. Echa por tierra todas esas creencias que se tienen de que un modelo neoliberal o alguien que no esté vinculado a las prácticas socialistas va a hacer mejor su trabajo, como fue el caso de Macri. Macri, el presidente argentino, comprometió que después de este gobierno progresista de los Kirchner, recordemos que estuvieron muchísimo tiempo, que él iba a mejorar la economía, que él iba a dar un sostén real, que lo que estaban haciendo los Kirchner era totalmente equivocado. Bueno, podríamos decir que por lo menos durante el gobierno de Kirchner, los jóvenes sí tenían zapatillas para ir al colegio. Veamos esta nota, se llama, costo de la canasta escolar en la Argentina. Para los argentinos no es novedad que los precios suban a mayor velocidad que los salarios desde que gobierna Mauricio Macri. Este año las familias necesitan casi 100 dólares para adquirir los útiles escolares básicos, una cifra que dejará fuera del sistema educativo a más adolescentes y niños. El hecho de que empiecen las clases con forceps, cuando vos sabés que millones y millones de familias ni siquiera están llegando a comprarle los útiles para la primera semana de clases, no llegan a comprarle las zapatillas a los chicos, nos está pasando que los pibes en muchas escuelas no empiezan las clases porque no tienen zapatillas las mamás y las papás para llevarlos. Para Catalina Neira no se trata de presionar a los maestros y someterlos a la peor situación a fin de que comiencen las clases. La docente de la ciudad de Buenos Aires advierte que el problema es mucho más complejo y responsabiliza de la crisis a la administración Macri. La realidad es que si un pibe, si una piba no comió, no puede comer, no tiene garantizadas las necesidades básicas de poder dormir en una cama limpia y digna, de poder bañarse, de poder comer, de poder tener sus necesidades básicas satisfechas, el que vaya a la escuela en esas condiciones es un crimen y no resuelve nada en términos educativos. Según el INDEC, la inflación acumulada en los últimos tres años en el ítem educación es del 130.2%. Los datos oficiales además revelan que la canasta económica aumentó un 264%, la de costo medio un 206% y la premium solo un 177%. Nos siguen alzando la canasta básica, la leche, el pan, los alimentos básicos para el crecimiento de los niños y siguen cortando los programas diciendo que no terminamos la educación. Cuando están cerrando escuelas, cuando las escuelas están cayendo a pedazos, la salud, que no hay medicamentos, los jubilados, o sea, y siempre termina los pobres, perjudicados, los abuelos, las abuelas y los niños y las niñas. Como consecuencia del modelo macrista, los más afectados son los sectores populares. La canasta escolar de 18 productos para el segmento de poder adquisitivo medio creció un 42%, la premium solo un 38.4% y la de valor más bajo un 44.2%. Hace cuatro años atrás, un argentino empezaba en las clases y venían a Capital y se llevaban las mochilas a 150 pesos. Y hoy estamos hablando de una mochila acá en Capital Federal a 700, 800 pesos. Y en la plata mucho más caro, estamos hablando de 1.500 pesos, una mochila, por no hablar de los cuadernos, de los lápices, de la lapicera, de las hojas, de todo lo que implementa ir a la escuela, hasta el guardapolvo. Sin posibilidad de adquirir útiles escolares y sin acuerdo con los docentes en la mayoría de las provincias, a horas de comenzar las clases, el panorama da cuenta de cómo se profundiza la crisis social y económica de punta a punta de la Argentina. Carolina Silvestre, Telesur, Buenos Aires. Dramático, duro, realmente impacta, nos impacta como bolivianos, como seres humanos, seguramente ahí también porque es una zona donde hay muchos bolivianos, seguramente estarán también ahí nuestros compatriotas, esperemos que no pasando esta misma miseria que se está pasando en la Argentina. Y ahora tengo una nota relacionada a lo que significa el impacto económico allá en la Argentina. La Argentina ha jugado a confiar en el dólar, ¿no es cierto?, a no respetar su moneda, a seguir teniendo sus compras y sus ventas aferradas a la divisa norteamericana. Y claro, cuando estás colgado de alguien, obviamente, alguien se tropieza, tú te tropiezas, alguien se cae, tú te caes. O finalmente te hacen caer para no caerse ellos. Y eso es lo que está sucediendo un poco en la Argentina. Pero vamos a ver esta nota que se refiere al impacto económico y la gran pobreza que vive este país. Adelante. Al presidente de este país, Mauricio Macri, no le ha quedado otra opción. Quedante lo evidente, reconocer que la pobreza ha crecido durante su gestión. A pesar de esto, el mandatario asegura que el país está mejor que en 2015 cuando asumió la presidencia. Lo cierto es que las constantes protestas de la clase trabajadora que ha quedado sin empleo durante este periodo presidencial, los ruidazos contra los tarifazos, el vislumbramiento de cientos de pymes cerradas, la caída del valor del salario, del poder adquisitivo de la gente, el aumento de la inflación, la baja en las ventas. Todo esto muestra el exacto contrario de lo que describe Macri. Ahora bien, si se mira desde los ojos de los banqueros, la cuestión sí que podría ser así como lo está diciendo el presidente. Porque hoy los bancos baten récord en ganancias. Si hacemos lo que dijo el propio Macri, citamos palabras textuales, desde el primer momento les dije que mi objetivo era reducir la pobreza y le pedí que mi mandato fuese evaluado según cómo avanzamos en el cumplimiento de este objetivo, bueno, vayamos a revisar las cifras, ya que el propio presidente pide evaluación desde ese cristal. La pobreza en Argentina subió 5 puntos en el último año, alcanzó 2,2 millones de personas más y llegó al 33,6% de la población en el tercer trimestre de 2018. Esto es 13,6 millones de habitantes, la cifra más elevada en la última década según la Universidad Católica Argentina. Es justo recordar al Ejecutivo que ha fracasado en este objetivo tan mentado durante la campaña presidencial. Increíble, ¿no es cierto? Estamos viendo que estos modelos económicos que tanto se habían aplaudido definitivamente no han funcionado en nuestros países. ¿Qué sucede? El neoliberalismo definitivamente no encaja en nuestras sociedades. Son, como decía mi padre, modelos económicos desencarnados, que no tienen humanidad, que no importa, sí, hay que apretar, como si se tratara de papel, sí, lo apretaremos, total, no va a sentir. Pero están hablando de seres humanos, de personas que lamentablemente pues tienen la mala costumbre de comer, de vestirse, se enferman y tienen que comprar medicamentos. La Argentina está tratando mediáticamente de invisibilizar esta terrible crisis que vive. Pero nosotros aquí la tratamos de desnudar, porque hay que hablarlo, hay que decirlo. Hacemos escárnio de lo que sucede en otros países y no hablamos de una realidad tan cercana como la que es de la Argentina. Bueno, los puestos se están cerrando. La gente que vendía en sus kiosquitos y en algunos otros puestos están clausurándolos, están dedicándose a otra cosa porque de verdad la inflación los está afectando. Veamos la nota a continuación. En los últimos tres años cerraron 28.000 kioscos como este y cuatro de esos kioscos los cerró Claudio. Claudio, no sé si decirte buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Ahí está. Encantado. ¿Es verdad que cerraste cuatro kioscos? Así es, del año 2015 a la fecha cerré cuatro kioscos. ¿Cuántos te quedan? Y ahora cuatro. ¿Es un poco el panorama que se da en los quejos de la Ciudad de Buenos Aires y con Urbano? Sí, es el panorama ese que lo acabas de mencionar, las tarifas impagables, los alquileres y una baja estrepitosa en las ventas. A nosotros nos mueve el motor ventas. ¿No tengo ventas? Y se me cae el negocio, se me cae pedazo el negocio. Según las proyecciones que hacen en la Cámara, cerraron 28.000. ¿Qué puede pasar en el futuro si seguimos con esta tendencia? Si siguen los aumentos de la luz y de la tarifa, van a cerrar 5.000 kioscos en Capital Federal. Y creemos que en la provincia de Buenos Aires van a cerrar también otros 5.000 kioscos, que la verdad estamos preocupados, no hay... Total en el país, ¿cuántos cerrarían? Y creemos que van a cerrar 10.000 kiosqueros desde enero a junio de este 2019. Contame, ¿qué es lo último de lo que más les pegó a los kiosqueros? Bueno, las tarifas, sin lugar a dudas, los tarifazos. Esta es la de enero. ¿Esto es solo de luz? Enero, correcto. 8.295 pesos, como lo dice ahí. Y después tenemos febrero, 23.000 pesos. ¿Qué pasó entre una cosa y la otra? ¿Escita el reclamo? ¿Eso tiene que ver con el tarifazo o es un error? Dicen que tiene que ver con el aumento de tarifas, pero si yo hago una cuenta rápidamente, si era un 30% que aumentaban las tarifas, de 8.500 yo me hubiese ido a casi 11.000 pesos para hacerlo. ¿No? A 11.000, no 23. ¿Y por el tipo de consumo que se da en el kiosco, ¿ustedes sienten que son las primeras víctimas de la economía? Sí, por supuesto. Nuestros comercios no son de primera necesidad en materia de alimentos. ¿Por qué venís al kiosco? No, de pasada. De pasada. Bueno, pero muchas veces uno pasa y pasa de largo, ¿no? ¿Te pasa a vos eso? ¿Que decís, no, mejor esta vez no entro? Sí, no, está todo caro. ¿Cambiaste la marca? No, estoy fumando armado. ¿Ah, sí? Sí, cambié. Primero cambiar la marca y después fumar armado. Sí, claro, es peor. ¿Qué es lo primero que dejaste de comprar en kiosco? Chigarrín, tabaco nada más. Bien. Y ahora, sí. Ahora lo justo y necesario. La provincia de Buenos Aires y en el interior del país damos fiado. La famosa libretita lo venimos, se viene cada vez aumentando. Estamos dando más fiado y también nos preocupa eso porque nosotros necesitamos efectivo para ir a comprar a nuestros distribuidores. Yo, como les digo a ellos, lo tenemos que reinventar todos los días, con ofertas, con promociones. Esto hasta hace un par de años atrás era impensado. ¿Las ofertas en el kiosco de sí? Ofertas, ofertas, más ofertas en el mueble, más ofertas afuera. Y la gente se volcó por las terceras y segundas, terceras y cuartas marcas también, ¿no? Vos me decías que se tuvieron que poner a vender otro tipo de productos los kiosqueros. ¿Qué es lo que venden ahora? Sí, bueno, a raíz de la crisis económica que están llevando nuestros vecinos, nos están pidiendo fideo, arroz, polenta. Claro, ¿qué es esto? ¿Paté en el kiosco? Sí, tal cual, tuvimos que agregar más artículos para ver si captábamos a algunos clientes furtivos, ¿no? Que son los del súper. Y todos estos, los productos de almacén, ¿desde cuándo los tuviste que empezar a incorporar y por qué? Y hace un año aproximadamente, visto y considerando que lo de kiosco se vendía poco y nada, y artículos que han bajado notablemente, decidimos incorporar más mercadería para ver si captábamos el cliente de ese furtivo, ¿no? Los créditos para las pymes que se anunciaron la semana pasada, ¿a eso los pueden tomar ustedes? Los kiosqueros lo van a tomar, las pymes lo van a tomar, pero va a ser para pagar deudas, o para pagar la luz, para pagar el alquiler. Por un lado, desde la política del Estado hay inflación y retracción del consumo, pero por el otro lado, también te exigen. Sí, yo necesito que el Estado revea los impuestos. Yo soy responsable de scripto. Yo pago autónomos, IVA, ingresos brutos, ganancias cuando no gano nada, voy a pérdidas, el formulario 931, cargas sociales. Se paga mucho, y de verdad, y esto necesitamos que imperiosamente lo revea el Estado, porque no puede ser que paguemos tantos impuestos. Bueno, esta solamente fue la primera media hora del programa. Lo que vamos a ver a continuación es todavía más duro y más dramático, pero vamos a escucharlo además al presidente Macri, porque en ese absoluto cinismo que tienen estos gobernantes, diría yo, tan alejados del pueblo, ausentes de una realidad social, estos gobernantes miopes, usted va a escuchar de lo que es capaz de decir este caballero mientras su pueblo se muere, de lo que es capaz de decirle ahí a su parlamento. Lo vamos a escuchar en minutos nada más, permítame cumplir con los auspiciadores, hacer una pequeña pausa, que enseguida regresamos. Gracias. Gracias. Gracias.